Diferentes marcas. Muy bien. Hay unas indicaciones que se han encontrado en los libros PLM en donde se explica cómo utilizar este medicamento para ciertos padecimientos. La oximetolona se ha usado para tratar las anemias. Se usó en un caso específico que fue muy publicitado. En el caso de un niño con un problema de anemia grave, sus médicos sabían que iba a morir del problema, pero quisieron prolongarle la vida lo más posible y le dieron oximetolona, que estimula la producción de glóbulos rojos en la médula de los huesos y en el riñón. La dosis no fue la que usan los atletas. 50 a 100 miligramos diarios. A ese niño le dieron 300 miligramos diarios. Y el ciclo no duró 12 semanas, duró un año. El niño murió a final de cuentas de su padecimiento. Cuando murió le hicieron la autopsia y su hígado estaba perfectamente normal. Así que la oximetolona, que se pensaba que era uno de los anabólicos orales más agresivos, se demostró que no lo es tanto. ¿Qué es más agresiva? El dianabol y el winstrol que la oximetolona. La pondríamos ahí en tercer lugar. ¿Qué otra ventaja tiene? Que es un anabólico clase 2. Entonces mezcla muy bien con todos los demás. ¿Cuáles podrían de ser? Mi base de testosterona. Podría ser boldenona. Podría ser trembolona y cualquier otro más. Vamos adelante.